Ahí les va a caer una notificación de que la llamada está siendo transmitida. Entonces solo le tienen que dar ok para dar su autorización de que quieren continuar en la llamada. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces un placer conocerlos. Bueno, ya estaba en mi nombre. Mi nombre es Marlon Interiano y soy el profesor titular de este curso, curso de Física General 2, que es una continuación del curso de Física General 1, Física 100. Bien, en este curso pues lo vamos a desarrollar, como ya les he anunciado en los correos electrónicos y en el grupo, que va a ser desarrollado en forma semipresencial. Es decir, que vamos a tener la mayor parte, realmente la mayor parte de las actividades del curso van a ser virtuales. Sin embargo, en aras de ir haciendo una transición para el proceso de presencialidad, entonces pues vamos a ir haciendo algunas actividades. Particularmente, como ya se los comuniqué por correo electrónico y en el campus, vamos a hacer dos exámenes presenciales y tres prácticas de laboratorio presenciales. Eso va a ser todo lo obligatorio referente a las actividades presenciales. Luego, todo lo demás va a ser virtual. Todos los acumulativos, las clases en general se van a dar, se van a hacer de forma virtual. Ok, dicho esto, entonces creo que es de suma importancia que ustedes sepan los cuales son, por decirlo así, las reglas del juego en base a estas actividades. Entonces, la idea de la clase de hoy es más darles una presentación, contarles un poco cuáles son las políticas y que ustedes ya sepan cómo se va a trabajar en lo que resta del periodo. Esta clase es muy importante por eso, porque luego ustedes no andan perdidos y saben exactamente para dónde vamos. Ok, voy a compartir pantalla y voy a mostrar el campus virtual. Estamos aquí, en sección 900. Entonces, si ingresaron al campus, pues ya podrán ver, ya podrán ver que actualicé por lo menos la parte de la bienvenida. Básicamente, les volví a poner lo que les envié por correo electrónico el día de ayer. Entonces, les decía, las actividades van a ser semipresenciales. Aquí les vuelvo a poner la tabla donde están las fechas de las actividades que se desarrollarán en formato presencial y virtual. Luego, todas las demás son virtuales. Para que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? Aquí están destacadas las actividades que son presenciales para que usted sepa que ese día tiene que obligatoriamente presentarse a la universidad a realizar esa actividad. Sin ninguna excusa, ¿verdad? Esto es obligatorio, es decir, no lo puedo intercambiar, no puedo decir, mire, no puedo, o estoy trabajando, estoy en el pueblo, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Porque tampoco sería justo que algunos estudiantes sean evaluados de una manera y otros estudiantes sean evaluados de otra, ¿verdad? No le puedo poner a un estudiante un examen virtual y a otro estudiante un examen presencial. Entonces, ahí sí voy a ser bastante claro que las actividades son estrictamente presenciales, las que están marcadas en amarillo. Igual en el laboratorio, van a tener tres prácticas de laboratorio. Ustedes ya tienen matriculada una sección de laboratorio y ya saben qué día y a qué hora les toca el laboratorio. Entonces, en estas semanas, el día que corresponde y la hora que corresponde al laboratorio matriculado, pues usted se tiene que presentar, ¿no? Como les menciono aquí, en el laboratorio van a ser separados en dos grupos. Los grupos de la primera hora y los grupos de la segunda hora, ¿no? Entonces, usted tendrá que esperar las instrucciones de su instructor, que va a ser la separación de los grupos, ¿sí? Es decir, ustedes solo van a ir una hora al laboratorio. En esa hora, ustedes lo que van a hacer es una toma de datos. Pero previamente a la asistencia al laboratorio, ustedes tendrán que haber visto un video donde se les va a explicar toda la parte conceptual. Entonces, una vez ya lo han visto, pues se pueden presentar al laboratorio, hacer la toma de datos, van a llenar una hoja, que es una hoja que tiene un puntaje, ¿no? Entonces, de esa manera. Ustedes tienen que esperar. Yo creo que de aquí a la próxima semana, pues ya tendremos la distribución de los instructores. Por ahora, ninguna de las secciones en las que usted está matriculado tiene asignado un instructor. Eso se va a hacer en esta semana. Y, pues ya cuando se sepa cuál es el instructor que está asignado a su sección, él se va a comunicar con ustedes, lo van a agregar a otra aula virtual en el campus, aparte de la que ya tienen conmigo, donde van a gestionar todas las actividades. Es decir, los informes de laboratorio, ustedes lo van a subir ahí en esa aula virtual. Las pruebas también las van a realizar ahí. Es decir, lo único que van a hacer presenciales es ahora en la cual ustedes se van a presentar en esas tres prácticas de laboratorio a tomar los datos. A tomar los datos, luego le informa, usted lo hace en casa, se coordina con sus compañeros, lo sube al campus, la revisión, pues, podría ser presencial. Eso es importante decirlo también, ¿verdad? Sobre todo para los que están aquí en Tegucigalpa. Es cierto que las clases van a ser presenciales, pero nosotros vamos a estar dos días a la semana en la universidad. De hecho, en algunas ocasiones van a notar por el fondo de mi cámara que estoy en la universidad. Entonces, esos días yo voy a... No estoy completamente seguro porque tengo que coordinarme con mis compañeros de oficina, pero estoy casi seguro que van a ser los jueves y los viernes. Entonces, esos días, usted perfectamente puede ir a la universidad a la hora de consulta, que la hora de consulta es a las 10 de la mañana. O sea, si ustedes se fijaron, yo tengo las secciones de las 9 y la de las 11. Entonces, en la hora que está en medio, a las 10, usted se puede presentar a la universidad y hacerme consultas de forma presencial. Es decir, las clases siempre se van a dar virtual, aunque yo esté en la universidad, eso no quiere decir que yo voy a recibir estudiantes en el salón de clases para darle las clases. Siempre va a ser virtual. Pero también le doy la opción de que si necesita que yo le dé alguna explicación de algún ejercicio o algo de forma presencial, entonces se puede presentar. Obviamente que vamos a tratar de mantener las medidas de distanciamiento físico. Entonces, vamos a pasar nada más uno a la vez a la oficina, si es que hay más de alguna persona. Y lo mismo va a pasar cuando tengamos las revisiones de los exámenes. Durante las revisiones de los exámenes, entonces yo voy a destinar dos días para que usted se presente a la revisión. No es obligatorio ir de forma presencial. Si algún estudiante está en otra ciudad, entonces la revisión perfectamente se la puedo hacer por videollamada. Simplemente tendríamos que acordar el momento y la hora en el cual haríamos eso. Entonces, quizás para una mejor distribución lo que podemos hacer es en esos dos días hacer como un listado, un calendario, ¿verdad? Tal estudiante le toca a tal hora, al otro así. Y entonces usted ya sabe, llega a la universidad o se conecta por videollamada. Entonces, pero eso lo vamos a anunciar un poquito más adelante cuando ya hayamos hecho los exámenes. Sobre todo, eso va a ser necesario cuando hagamos los exámenes presenciales. Porque en los exámenes virtuales, pues bueno, el documento está ahí en el campus. Entonces, yo lo puedo revisar directamente ahí. Pero cuando hagamos el examen presencial, pues eso es papel. Así que necesito revisarlo sobre el papel. Eso. Entonces, hago énfasis en esto, ¿verdad? Para que usted agende y aparte estos tiempos. Entonces, anótenlo por ahí en algún calendario, en alguna agenda que manejen para que no se les olvide que tienen esas actividades presenciales. Muy bien. Bueno, aquí está la información de las clases, ¿no? Pues ya están conectados aquí. Entonces, obviamente, obviamente que ya conocen esta información. Sobre esto también tengo que mencionar que la asistencia a las clases es obligatoria. Es decir, usted tiene que presentarse a todas las clases. Según las normas académicas, si usted tiene más del 25% de inasistencias en parcial, entonces usted va a perder derecho a examen. Como le digo, el Zoom directamente hace el control de asistencia. Después, cuando finaliza la reunión, pues yo solo entro a descargar la actividad de la reunión y ahí me sale en qué momento entró, en qué momento salió, cuántos minutos se mantuvo en la reunión, etc. Entonces, así se va a manejar el control de asistencia. Y recordar que hay que utilizar el nombre completo, porque si sale con otro nombre aquí en la aplicación, pues entonces no le voy a poder registrar su asistencia. El encendido de cámara es obligatorio. Es obligatorio siempre. No tengo que estarles diciendo cada vez que entramos a la clase que tienen que encender la cámara. Bien, ¿por qué el encendido de cámara es obligatorio? Entiendo que posiblemente a algunos se les sea difícil esto, porque bueno, les da pena primero. Eso es lo primero a lo que uno se enfrenta con esto, ¿no? Si le da pena que lo vean. Tal vez piensa que no anda arreglado y que los demás lo van a ver despeinado. O tal vez le da un poco de pena que vean la intimidad de su casa. Yo sé que esto no es lo más cómodo que quisiéramos, ¿verdad? Porque de cierta manera se está violentando, digamoslo así. Es una palabra fuerte, pero violentando un poco su intimidad. Pero yo pido que la cámara esté encendida siempre, porque pasa mucho en estas clases virtuales que algunos estudiantes se conectan, pero realmente no están ahí. Y estoy seguro que varios que me están escuchando en este momento no están sentados en un escritorio con un cuaderno de apuntes al par, ¿verdad? O en un lugar adecuado, ¿no? Probablemente anden haciendo otra cosa, ¿verdad? Probablemente están haciendo alguna actividad de la casa o probablemente están acostados en su cama. Algunos que tal vez no los veo aquí con la cámara encendida, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar. Entonces el encendido de cámara también nos hace que estemos más concentrados. Porque de cierta manera si nos están viendo, que no deberíamos estar viendo a los compañeros, deberíamos estar viendo la clase, pero de cierta manera si tenemos encendida nuestra cámara, sabemos que tenemos que estar prestando atención. Lo que usted debe hacer en las clases, en la medida de lo posible, es sentarse en un lugar cómodo, alejado del ruido de su casa, ¿verdad? Tener un cuaderno de apuntes al par. O sea, exactamente como lo hacía cuando iba a clases presenciales. Porque si usted está en otra cosa, entonces, pues bueno, no tiene sentido entonces todo lo que estamos haciendo aquí. Porque la idea de la clase es no perder tiempo. Y si ustedes lo van a ver, yo rara vez pierdo tiempo, rara vez desvío la clase. Tal vez cuando hago la introducción puedo sacar un poco de conversación o cuando salimos. Pero yo rara vez desvío la clase del objetivo principal, ¿verdad? Porque también sé que estoy con el tiempo en contra y entonces tengo que ser muy puntual. Entonces aquí tratamos de aprovechar la hora lo más que podamos. Trato de hacer la explicación lo mejor que puedo. Trato de hacer la mayor cantidad de problemas que puedo y que me permite el tiempo. Entonces, seguramente notarán que estar en la clase pues le va a poner en otro punto. Estar concentrado hace que usted ya no tenga que volver a estudiar esto luego. Entonces, por ahí va la justificación del encendido de cámara. Y la otra, que yo dentro del puntaje tengo unos puntos de asistencia y participación. Entonces, a las personas que más veo que participan, que por lo menos encienden su cámara, ¿verdad? Son las personas que van a tener ese puntaje. Ok. Como ya saben y lo estamos haciendo ahora, todas las clases son transmitidas en vivo por mi canal de YouTube. Les recomiendo, porque a veces YouTube no sube los videos de una sola vez o al menos no salen disponibles. Entonces, yo les recomiendo que se suscriban y activen las notificaciones para que les salga a ustedes cuando ya el video está disponible, ¿no? Las clases grabadas son muy importantes porque usted puede volver a ver algún contenido. Tal vez durante la clase a lo mejor yo lo hice un poco rápido o no lo hice de una manera que usted lo pudiera comprender a la primera y necesita verlo otra vez, ¿no? Entonces, ahí las clases van a estar disponibles nuevamente para que usted las pueda ver. Ok. Sobre el grupo, hay que... No sé si todos ya están. Veo que hay bastante ya en el grupo de Telegram, pero todavía no están los 60 que se esperan, ¿verdad? Por ahora hay 40 nada más, faltan 20 todavía que se unan al grupo de Telegram y este grupo es un grupo de mensajería donde nosotros podemos tener una comunicación más inmediata, ¿no? Yo les puedo poner avisos en el campus o mandarles un correo electrónico, pero muchos no están al pendiente. Muchos no están al pendiente, no todos tienen la facilidad de tener el correo electrónico en su celular. A veces estas aplicaciones no funcionan correctamente, no le avisan a uno cuando le llega un correo, ¿verdad? Igual el campus, el campus no tiene una alerta tampoco que le va a caer en su celular cuando yo suba algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo mejor es que estén unidos en el grupo porque yo ahí rápidamente les puedo contestar cosas, ¿no? También ya se los puse en el grupo y tienen que poner su nombre completo allí, ¿verdad? Para poderlos identificar. Yo voy a contestar mensajes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes, que es, pues, mi jornada de trabajo. Entonces, en ese lapso usted me puede escribir. Bueno, mientras no esté dando clases, pues, obviamente, yo le voy a contestar. Entonces, tratemos de evitar mandar mensajes fuera de ese horario. Bueno, tal vez porque yo no le voy a contestar inmediatamente, pero sobre todo tratemos de no mandar mensajes muy tarde por la noche. A veces pasa que hay estudiantes que están estudiando a la 1 o 2 de la mañana y en ese momento tienen alguna pregunta y la escriben directamente en el grupo, ¿verdad? Y eso, pues, para algunas personas puede ser incómodo. Imagínese que un compañero está dormido y de repente cae una notificación de un grupo, ¿no? Es muy incómodo. Entonces, tratemos de respetar ese horario y sobre todo tratemos de mantener una comunicación cordial, ¿verdad? Exclusivamente de carácter académico, ¿verdad? No desviar la atención para otras cosas porque a veces si se llena mucho de mensajes que no son información tan importante, algunos estudiantes tienden a no prestarle la atención que se dé. Y puede que en medio de todo ese montón de mensajes quede información valiosa y, pues, algunos no la recibirían. Entonces, esa es la parte introductoria. Luego, vamos a entrar ya a las particularidades de la clase. Entonces, ya está subido aquí abajo de la introducción la programación didáctica. Este documento, si usted pudiera imprimirlo, sería muy bueno. Si tiene la posibilidad de imprimirlo o de andarlo ahí descargado en su teléfono, sería muy bueno, ¿no? Porque este es el documento que contiene toda la información. Es un documento largo, tiene 21 páginas, ¿verdad? Muchos pueden decir así como en las redes sociales, mucho texto, ¿cierto? Mucho texto. Pero es información que se tiene que dar y se tiene que dar de forma extendida, no hay manera de decirlo, ¿no? Y obviamente tiene que haber un documento donde se plazne todo y sea de respaldo tanto para mí como para ustedes. Bueno, yo voy a dejar que ustedes hagan la lectura de la parte introductoria para no perder tanto tiempo, ¿no? Aquí hay una bienvenida. Aquí está la información importante, ¿no? correo electrónico, el enlace para el grupo de Telegram, las horas de consulta pues son de, la hora de consulta es de 10 a 11, ¿no? Obviamente por el grupo de mensajería puede ser en el horario de 8 a 2, pero ya presencial, entonces yo solo los podría atender los jueves y los viernes. Esta semana todavía no voy a ir, creo que va a ser hasta la siguiente semana, en el horario de 10 a 11 a.m., ¿no? Entonces, este es el lugar donde pueden encontrar el primer piso del edificio E1, donde está la Facultad de Ciencias, el edificio que está al par del administrativo, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Ok. Bueno, luego hay formalismo, ¿verdad? Objetivos y todo, recomiendo que los lean, pero pues yo por lo menos aquí lo voy a pasar por alto porque quiero dar la información más importante. Entonces, igual, si lean todo esto, traten de hacerlo hoy para que ustedes ya sepan un poco qué es lo que se viene, ¿no? Pero me voy a saltar directamente a los criterios de evaluación. Entonces, básicamente en el curso hay cinco, cinco a seis actividades importantes, ¿verdad? Están los exámenes, son tres exámenes parciales con derecho a la reposición del examen más bajo. Cada uno tiene un valor de 20 puntos. Estamos hablando de todo. Todo en la clase va a estar evaluado en puntos oro. Si ustedes notarán, todo va a estar evaluado en puntos oro. O sea, si yo le digo la actividad vale dos puntos, esos son dos puntos directamente de su nota final. Si yo le digo la actividad vale 20 puntos, son 20 puntos de su nota final. todo en la clase está evaluado en puntos oro. No hay nada que esté ponderado o en forma porcentual ahí en base a otra cosa. Entonces, los exámenes tienen dos partes. Tienen una parte conceptual que tiene un valor de seis puntos y tiene una parte práctica que tiene un valor de 14 puntos. La parte práctica contiene dos tipos de problemas, los problemas de objetivos mínimos y el problema avanzado. Entonces, en el examen son siete preguntas. Las primeras tres preguntas son conceptuales y las otras cuatro preguntas son prácticas. Las primeras tres son de objetivos mínimos. Objetivos mínimos significa que son las competencias mínimas que usted debe tener para aprobar la clase. Son problemas más sencillos, ya con un objetivo muy puntual. Mientras que el último, que es el más caro, el problema avanzado, el problema avanzado, este, pues, ya tiene otros objetivos. Además de evaluar los conceptos básicos aprendidos, también va un poquito más allá. Normalmente, ese más allá tiene que ver con procedimientos propios de clases anteriores o tal vez un desarrollo matemático más avanzado, ¿no? tal vez tendrá que derivar, tendrá que integrar o es mucho más extenso el procedimiento matemático, ¿no? Tal vez tendrá que utilizar conceptos de física 100, como colisiones, como conservación de energía, conservación de momento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, usualmente por ahí va la cosa. muy bien. Ok, bien, ya voy a explicar cómo van a ser los exámenes, pero bueno, ese es el criterio de evaluación. Bueno, el laboratorio, el laboratorio yo no voy a dar detalles por ahora porque esos detalles se los va a dar de forma extendida a su instructor. Como les digo, los laboratorios van a empezar en la tercera semana, estamos hablando de el, a partir de lunes 30 de mayo. Entonces, en los días previos, las, nosotros ya tenemos el listado definitivo de los estudiantes en el momento que terminan las adiciones y cancelaciones. Las adiciones y cancelaciones terminan el martes 24. Entonces, ya a partir del miércoles 25, ya tenemos los listados oficiales de las secciones de laboratorio, estas se les facilitan a los instructores y entonces los instructores pues se van a comunicar con ustedes por correo electrónico y los van a agregar en una, en un aula, en un aula virtual exclusiva para el laboratorio. Entonces, ahí es donde se les va a explicar todas las políticas de trabajo. Entonces, esperen para después de las adiciones y cancelaciones esa comunicación porque, como les digo, en estos días pueden haber movimientos, ¿verdad? Puede ser que un estudiante se cambie sección, cancele la clase, ¿verdad? Entonces, se espera que terminen esos movimientos para ya tener la comunicación definitiva con ustedes. Ok, tiene un valor de 15 puntos, esos 15 puntos exclusivamente los va a evaluar el instructor. O sea, él le va a pasar la nota en base a 15. las actividades interactivas son un tipo de actividades que se hacen directamente en el campo virtual. Tienen por objetivo que usted use aplicaciones o simuladores para complementar los conceptos que vimos en la clase. Entonces, son 12 actividades interactivas que van a ser en el transcurso de la clase y pues van a estar disponibles directamente en el campo. Ya van a ver más adelante en qué momento se tienen que hacer y pues evalúan directamente. O sea, usted no me tiene que presentar nada, ninguna justificación, lo hace directamente en el campo, el campo le va a dar la nota y ya. Son cuestionarios bastante amigables también porque tienen la posibilidad de que usted compruebe si su respuesta es correcta o no y pueda repetir la pregunta de nuevo antes de enviar todo el cuestionario. Entonces, pues, a menos que usted esté en otra cosa, pues va a perder los puntos. Ahí no hay manera de perder los puntos a menos que usted no esté prestando atención o no haya puesto atención a las instrucciones. Ahora, los controles de lectura que son el siguiente, la siguiente actividad sí son actividades ya más de lo que es una prueba. Entonces, estas actividades son seis, cada una tiene un valor de dos puntos, se van a hacer dos por cada parcial y estas son preguntas conceptuales, tampoco hay que presentar evidencia, se evalúan directamente en el campus. La diferencia aquí es que usted cuenta con un tiempo limitado para realizarlo, no cuenta con solo media hora para realizar ese cuestionario. Mientras que las actividades interactivas, esas están disponibles durante cuatro días, abren el jueves, en la madrugada y terminan el domingo a la medianoche. Tienen muchísimo tiempo para hacerlo y el intento y el intento no tiene límite de tiempo, o sea, que usted puede empezarlo, salirse y luego volver a entrar al intento y continuarlo. Aunque no lo recomiendo porque podría ser que en algún caso de eso ocurra algún problema y no se realice completamente. Recomiendo que cuando se siente hacerlo lo termine para que no vaya a haber algún problema. entonces en el control de lectura de diferencia solo cuenta con media hora para hacerlo y no está disponible tantos días, solo está disponible en un margen de tres horas en un día en específico. Ya vamos a ver eso. Ok, luego hay otros acumulativos que yo lo divido en dos partes. Una es la guía de problemas, son seis guías de problemas, cada una tiene un valor de un punto oro y luego están los otros cuatro puntos que para mí son puntos de asistencia y participación. Cuatro puntos es una buena cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces pónganse pilas a participar en clase, no tengan pena que para eso es la clase, para que ustedes aprendan y entre más participan pues más puedo saber yo por dónde van y cómo puedo ayudarlos. Entonces participen, también enciendan su cámara y además vamos a tener en algunos momentos vamos a tener actividades grupales. El Zoom me permite dividirlos en grupos, yo puedo hacer salas individuales, entonces esos días que hagamos esos trabajos grupales pues vamos a venir solamente a resolver problemas, yo los voy a separar en grupos, a cada grupo le voy a asignar un problema, le voy a dar un tiempo para que lo resuelvan entre todos, yo voy a estar entrando a cada una de las salas para supervisarlos y después al finalizar voy a dar unos minutos para que una persona del grupo exponga, la persona es elegida al azar y tiendo a elegir, bueno, no tanto al azar, voy a decir que un poco condicionado porque tiendo a elegir aquellas personas que veo que participan menos, aquellos que se resisten a encender la cámara, aquellos que se resisten a hablar, pues son los que van a ser elegidos, no lo hago con ninguna malintención, no lo hago con el objetivo de intimidarlos o causarles un miedo, todo lo contrario, lo que trato es de que ustedes se involucren en la clase, de que participen, porque de esa manera ustedes van a poder aprender mejor, entonces, de mi parte cuentan con todo el respaldo para poderles ayudar en todas sus dudas, en todas sus preguntas, me pueden escribir y con gusto yo les atiendo, si necesitamos en algunos momentos alguna sesión más específica, podemos tener una sesión de Zoom con alguien que me diga, mire, yo no entendí este problema, ¿será que me lo puede explicar? Cuando yo dé la clase, van a notar pues que tengo la facilidad de dar la clase con una tablet, entonces me puedo conectar y escribir como que estuviera en una pizarra y las las horas de consulta pueden ser así también si ustedes así lo quieren, también las revisiones pueden ser de esa manera, si usted necesita que yo le dé una revisión de algún examen, de alguna actividad y necesita que, pues, simular la consulta presencial, entonces me puede decir y, a diferencia de los periodos anteriores, en este caso tenemos la posibilidad de encontrarnos dos veces por semana, donde si usted tiene la facilidad de movilizarse en la universidad, pues me puede encontrar en mi oficina y con gusto también le voy a atender. Solo es cuestión de que ustedes me avisen con tiempo, ¿verdad? Porque si yo tengo varias personas, entonces lo que voy a hacer para evitar una aglomeración es separarlos en tiempo. Si tengo cinco, pues le voy a decir, bueno, usted viene en los primeros diez minutos, usted en los segundos, etcétera. Bueno, entonces esas son las actividades. Voy a hacer una pausa aquí para tomar café y para darles también la palabra a ustedes de a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre las actividades que les menciono. Abran el micrófono, no tengan pena, no es necesario que levanten la mano para participar, simplemente abran el micrófono y digan lo que quieran decir. Buenos días, licenciado, yo tenía una consulta. A ver, perdón. Evelyn, Evelyn. Sí. Dígame. Es que yo matriculé la clase de dibujo y la tengo justo después de esta clase y me acababan de informar ayer que la clase de dibujo va a ser presencial a partir del 8 de junio los días miércoles. Entonces, yo le quería pedir a usted si yo puedo la clase los días miércoles desconectarme unos minutos antes de que termine para yo movilizarme a la universidad y poder recibir. Claro, claro, claro. No, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias. Tengo el miércoles un problema. A ver, a ver, ¿quién me está hablando? Valeria. Sí. Bien. El miércoles yo antes de esta llevo mecánica y salgo a las 9 y nos acaba de decir que los miércoles va a ser presencial. Entonces, yo salgo a las 9 y entonces que a esta hora yo me estaría movilizando de la universidad para mi clase. Entonces, hagamos una cosa. Ese día le voy a dar permiso de que se conecte, no sé si tiene libre a las 11. Sí, los miércoles a las 11. Ok, entonces, conéctese a la clase de las 11 que es la misma clase mía, la misma sección mía. Ok, gracias. Bueno. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, digamos, en la siguiente tabla en el numeral 10 pues pueden encontrar ya las fechas específicas de cada actividad. Aquí están, aquí están el puntaje ya más detallado de cada uno, cuánto vale cada control de lectura, cuánto vale cada actividad interactiva, cuántos controles y cuántas actividades interactivas van a ser por parcial y las fechas específicas. Así, como les dije, los controles de lectura están, van a estar disponibles en el campus en el día específicado en un horario de 2 a 5. Usted decide ahí en qué horario pues lo puede hacerlo. Y las actividades interactivas están disponibles desde el jueves a las 00 horas hasta el domingo a las 23, a las 23.59 antes de la medianoche. Entonces, eso. Y aquí están las fechas de los exámenes. Recordar el primero y el tercero son virtuales, el segundo y la repo son presenciales. Luego van a encontrar un calendario más detallado de las actividades y aquí van a ver pues qué tema vamos a tocar cada día. También les comento que en el campus yo voy a subir algunos videos que son videos de referencia. Estos videos no es obligatorio, pero sí es muy recomendado verlos. son videos que se prepararon cuando empezamos con la pandemia por todos los profesores de la clase y son videos complementarios. Es decir, no le voy a dar puntos, pero también es ganancia para usted porque le sirve para reforzar. Es decir, hay explicación de los conceptos y también algunos de los profesores en esos videos resuelven problemas, así que esa resolución de los problemas les puede servir. Entonces, yo coloco acá en el calendario en qué momento es prudente o es recomendado ver esos videos. Entonces, ahí está. Luego ya ya aparecen cuándo van a ser las fechas. Por ejemplo, aquí ya a partir de la próxima semana pues ya tenemos la primera actividad interactiva. Y así, ¿no? Aquí va todo el desarrollo de la temática, ¿no? Pero yo recomiendo un poco más el calendario. Este es un calendario más detallado y también recomiendo verlo porque aquí directamente ustedes van a saber cuáles son los contenidos que vienen en el examen, cuáles son las secciones que se van a evaluar. Pero para tener algo más resumido está este calendario. Este calendario me gusta bastante porque en código de colores pues tenemos exactamente cuándo toca cada cosa. Esta semana, por ejemplo, no tenemos ninguna actividad más que las clases las clases aquí en Zoom. La próxima semana puedo ver aquí que ya hay actividad interactiva en color verde. Ya en la semana del 30 tengo el naranja, es decir, ya tengo que empezar el laboratorio y tengo dos laboratorios seguidos, ¿no? La semana del 30 y la semana del 6 de junio también. Entonces, para que usted lo descargue y lo tenga ahí a mano, ¿no? El examen, aquí está en color rojo, en color azul están los controles de lectura, ¿no? Y así. Entonces, ahí está bien distribuido cuándo son las actividades. También aquí les pongo cuáles son los laboratorios, obviamente ya les puse arriba las fechas, pero aquí cuáles son los laboratorios y la modalidad en la que se van a hacer. Ok. Bueno, finalmente, y no por eso menos importante están las políticas en las cuales ustedes se van a pegar durante la clase. Están separados por los exámenes, les recomiendo que lo lean detalladamente, yo voy a hacer un resumen ahora. Sobre los exámenes, ya vimos que tenemos dos modalidades, virtual y presencial. Entonces, esas actividades son unificadas, es decir, se van a aplicar en un único horario y todas las secciones al mismo tiempo. todos los exámenes son a las 12 del mediodía en el día que indiqué anteriormente, a la misma hora, todas, no hay ninguna que sea a un horario diferente. En el examen virtual, pues este se va a aplicar directamente en formato de cuestionario en el campus virtual. Usted va a encontrar en el campus tres actividades cuando ocurra eso. Una van a ser el cuestionario donde están los enunciados, otra va a ser una actividad de tipo tarea que es donde usted va a subir sus procedimientos y el otro va a ser un documento que son las fórmulas que necesita para el examen. Eso va a ser para el primero y el tercero. En el caso de los exámenes presenciales, pues ustedes van a tener que presentarse a la universidad. Yo voy a mandar previamente al examen una distribución de aulas para que usted llegue directamente a esa aula donde se le va a aplicar el examen. también de 12 a 2. Si algún estudiante tiene algún choque con otra actividad, yo perfectamente le puedo extender una constancia para ver si en la otra clase pues de cierta manera le pueden hacer un darle permiso ese día por el examen. Pero bien, situaciones como esas van a ocurrir durante el periodo. Dificultades todos tenemos. Hasta yo voy a tener dificultades en algún momento. Puede que un día no tenga internet, puede que me surja algún inconveniente y no pueda dar la clase. Aunque normalmente trato de ser muy puntual con eso. Entonces, cada situación la vamos a resolver de forma individual. Así como las dos compañeras que me acaban de exponer sus casos aquí, usted se acerca a mí y me dice mire, tengo este y este inconveniente. Entonces, yo le doy una salida. Lo que no quiero es que usted lo haga de forma tardía. No quiero que venga en el tercer parcial y me diga mire, que yo no pude hacer el primer examen porque estuve enfermo. O mire, que ese día me tocó trabajar o me tocó salir y acompañar a mi abuela porque tenía una consulta media, cosas así. Ya, ya ella no se puede. Hay un tiempo en específico en el que usted puede comunicarse conmigo y buscar una salida. Pero si usted lo hace de forma tardía, entonces, con todo el pesar del mundo, le voy a tener que decir, ya no se puede. Ya no se puede. Hay un tiempo para cada cosa. Ok. Entonces, en los exámenes virtuales, usted tiene que subir un procedimiento que esa actividad va a estar disponible de 12 y media a 2.30. Es un documento en PDF con la justificación o los procedimientos de todos los problemas, incluidas las preguntas conceptuales. Aquí hay una tabla de evaluación, que es la rúbrica de evaluación de los problemas de examen, cómo se asignan las notas para cada una de las preguntas del examen. Durante el examen virtual, obviamente en el presencial, ustedes van a estar ahí, entonces hay una supervisión presencial, pero en el examen virtual va a haber una supervisión por medio de Zoom. Entonces, ese día no hay excusa para encender la cámara, y necesito que usted me muestre su área de trabajo, donde usted está trabajando y está resolviendo el examen. Ok. En los exámenes presenciales, usted no va a tener nada más que su calculadora, su borrador, su lápiz, ahí a mano. Se le va a quitar, el teléfono lo van a tener que dejar ahí en su mochila y este va a estar lejos de ustedes, ¿no? Entonces, esas son las condiciones. La revisión de exámenes preferentemente va a ser presencial. O sea, yo voy a designar los días que usted se puede presentar a la revisión, pero si no no puede, entonces se puede hacer de forma virtual. Entonces, cada uno me va a contar sus condiciones en su momento y vamos a ver si acordamos ya sea de forma presencial o virtual. Yo preferiría que fuera presencial porque pues me resulta mucho más fácil atenderlos así y además pues le puedo indicar con la pauta mire, si equivoco en esto, en otro, en virtual es un poco más incómodo. Ok, bueno, y luego les recomiendo que lean estas dos políticas porque es sobre todo cuáles son las políticas en el caso de que un estudiante tenga dificultades con el examen virtual. En el examen virtual tenemos un poco más de flexibilidad respecto a reponerlo o hacerlo en un horario diferente mientras que en el presencial ahí si no hay de otra porque pues no puedo estar haciendo varios exámenes presenciales me tocaría estar yendo a la universidad cada vez que alguien no pueda en los virtuales pues si yo podría decir mire si usted me presenta una excusa pues bueno lo podemos hacer en otro horario tal vez pero tendría que evaluar cada caso como les digo y en el caso de la reposición pues bueno todos tienen derecho a una reposición el examen más bajo de los tres y esa reposición como les había mencionado va a ser presencial no hay no hay manera de canjear las cosas eso quiero hacer quiero ser muy claro si el examen es presencial es presencial para todos o sea no es como que alguien me va a decir mire no me puede aplicar a mí el examen por el campus no eso no se puede así es presencial es presencial ok las actividades acumulativas bueno aquí sí les recomiendo que lo leen creo que ya mencioné las cuestiones sobre las actividades acumulativas qué pasa para un estudiante que perdió una actividad por algún motivo entonces cómo puede hacer para reponerla o cómo puede ser acreedor al permiso de reponerla si se apega a estas políticas la revisión de las actividades pues como máximo tengo dos semanas para darles la revisión de los exámenes sobre todo porque las otras actividades pues estas la mayoría se califican directamente en el campus ok lo de las asistencias ya lo había mencionado también verdad es decir la asistencia es obligatoria y tienen que mostrar su identidad ha pasado mucho que hay estudiantes que le pagan a otros amigos para que les hagan sus actividades y todo verdad entonces por eso también esa es otra otra de las de las razones por las cuales siempre se pide el encendido de cámara de hecho no lo voy a hacer obligatorio pero pero sí se los voy a a pedir que si pueden poner una foto suya en el en el telegram sería mucho mejor porque así yo los puedo identificar verdad desafortunadamente yo no los voy a estar viendo de forma presencial entonces así puedo yo recordar sus caras verdad ah este es Franklin es el mismo que me mandó el mensaje tal día ah y es Angie la que la que me escribió el otro día verdad entonces yo los reconozco mucho más entonces también en aras de afinarles los puntos de asistencia y participación mientras más presente está su rostro en mí es más fácil identificarlo verdad entonces yo recomiendo que si pueden poner una foto para verlo traten de que sea algo no tan informal verdad no no vayan a poner ahí una una foto en en una fiesta o cosas así verdad una foto normal verdad donde se aprecie bien su cara ok sobre el fraude esto es muy importante si yo encuentro copia textual de procedimiento entre dos compañeros los dos compañeros van a ser penalizados con cero así yo veo que un estudiante presentó el mismo procedimiento que otro por los dos tienen cero si me doy cuenta que hay estos famosos grupos de socialización de de problemas o cosas así y son parte pues también serán penalizados y obviamente la suplantación de identidad en el caso de la de la segunda esto incluye esto incluye por ejemplo que usted me presente una solución de un problema que yo ya puse en exámenes anteriores por ejemplo si usted yo vuelvo a poner un ejercicio y usted me lo copia textualmente como yo lo tengo en alguna pauta pues va a tener cero porque obviamente no es un procedimiento no lo hizo y ustedes tienen la mala fortuna de llevar las clases con el coordinador y el coordinador se sabe de memoria todos los problemas que están aquí porque soy yo el que los ingreso soy yo el que los elaboro así que traten de no hacer eso sé que muchos tienen pautas y todo utilícenlas para estudiar utilícenlas para estudiar no está prohibido tener problemas resueltos no está prohibido pero si está prohibido en un examen copiar un procedimiento que no es suyo eso sí eso sí porque no entonces eso se llama plagio cuando uno presenta un trabajo que no es de su autoría eso es plagio y el plagio en las leyes es penalizado aquí es penalizado con con baja calificación entonces si yo me doy cuenta que está cometiendo plagio entonces va a ser va a ser penalizado tengan presente eso ok bueno si ustedes son penalizados por fraude no pueden reponer esa actividad eso tenganlo tenganlo tengan cuidado con eso son penalizados por plagio entonces no van a poder hacer una reposición de esa actividad y la bibliografía de la clase pues es el mismo libro que estaban utilizando física 100 el libro de física universitaria aquí vamos a utilizar los volúmenes 1 y 2 en el solo en el tercer parcer vamos a utilizar el volumen 2 entonces yo les voy a mandar por si no los tienen yo voy a mandar un enlace yo tengo subidos en una carpeta de drive los dos libros y además de las referencias tengo los dos de Resnik que Resnik es una referencia muy buena porque por lo menos a mi criterio tiene problemas un poco más avanzados que el Sir Semansky algunos problemas que son más interesantes y que los pueden a ustedes hacer tener un mejor aprendizaje además la explicación conceptual de Resnik me parece mucho más completa que la de física universitaria lo que pasa es que este libro de Resnik es un libro viejo entonces por eso no lo usamos de libro de texto este física universitaria fue un libro más moderno pedagógicamente más digerible que lo que es el Resnik bueno igual están nosotros si alguno de ustedes lo necesita pues yo te lo puedo facilitar si necesitan algún complemento pero bueno basta con el libro de texto basta con el libro de texto los exámenes son puestos de libro de texto nosotros tomamos ejercicios de libro de texto nunca se ponen de forma textual como están ahí basados en los problemas del libro de texto que se elaboran los ejercicios del examen entonces no es que si usted se resuelve todos los ejercicios del libro pues ya ya va a tener esos mismos ejercicios en el examen no no son así ok bueno terminé ya me cansé hay alguna pregunta yo tengo una pregunta la pregunta es con respecto al examen de reposición la vez pasada con un maestro en las normas que él mandó así como este si salía que él dejaba la nota más alta o sea si uno hace el examen y sacó nota más baja le dejaba la nota más alta pero a la hora de hacer el examen nos dijo no eso no no está en las normas académicas no se puede entonces no sé si vale aquí está si él tiene una nota inferior a la del examen ordinario que está reponiendo conservará su nota su calificación anterior o sea siempre le voy a poner la nota más alta obviamente que si usted va a reposición es porque intenta subir la nota ya sea para aprobar o sea para tener una calificación aprobatoria más alta pero pero no eso está claro no 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 yo trato de ser muy apegado a lo que está aquí para mí las políticas que están aquí están escritas en piedra así que usted mismo me puede alegar en algún momento y yo le voy a dar la razón si yo voy en contra de ellas pero trato de apegarme siempre bueno muchas gracias por aclararnos todos ¿alguien más? bueno ya ya estamos casi sobre la hora ¿no? bueno vamos a vamos a dejarlo hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta adicional pues la puede hacer por el grupo y mañana ya entramos hoy es el día de hablar mucho hoy es el día de salirse del guión ¿verdad? y platicar y aburrirlos un montón ¿verdad? pero ya mañana arrancamos directamente con el contenido ¿sí? y como les digo puntuales puntuales vi que algunos se conectaron tarde traten de entrar temprano para que no se pierdan la clase la clase yo la empiezo temprano la reunión está abierta a las nueve en punto a las nueve en punto entonces estén temprano ¿verdad? para que no se pierdan ni la introducción y todos los detalles de la clase mañana arrancamos ya con todo bueno entonces nada mucho gusto en conocerlos les deseo muchos éxitos en este periodo sé que no va a ser fácil manejar esa semipresencialidad va a ser una cosa complicada ¿verdad? pero bueno hay que ser pacientes estas son las disposiciones que nos han dado nuestras autoridades y pues quiero que también entiendan que yo debo de apegarme esas políticas aunque no las comparte al 100% estoy seguro que ustedes tampoco comparten al 100% algunas de las decisiones que se han tomado en esta transición ¿verdad? pero bueno hay que continuar y esperando que si este periodo es exitoso pues ya el siguiente periodo podamos estar de lleno en la universidad recibiendo las clases como deben de ser de forma presencial y pues eso les va a favorecer más entonces tengamos paciencia de mi parte cuentan con todo el apoyo para para guiarles en este proceso de aprendizaje listo entonces nos vemos mañana que tengan un feliz día muchas gracias gracias feliz día gracias hasta luego un feliz día nos vemos